Música Música Antenoche yo pasé por tu casa Margarita Antenoche yo pasé por tu casa Margarita Y me dijo tu mamita que ya tu vives solita Y me dijo tu mamita que ya tu vives solita Yo le dije voy pa' allá Aunque me traje la tierra Yo le dije voy pa' allá Aunque me traje la tierra Que su padre se oponga Me la llevo como quiera Que su padre se oponga Me la llevo como quiera A Margarita, a Margarita, a Margarita, a Margarita Y me dijo su mamita Y me dijo su mamita Y me dijo su mamita Ese cancilla pasó Y me dijo su mamita Ese cancilla pasó Y yo le dije mamita Ahora el que viene soy yo Y yo le dije mamita Ahora el que viene soy yo Ay Margarita, ay Margarita Ay Margarita, ay Margarita Margarita, ay Margarita, ay Margarita Soy yo Raulín Margarita, ay Margarita Ya que tú vives solita, yo me quiero aprovechar Ya que tú vives solita, yo me quiero aprovechar De lo que antes quería y no me ponía a dar De lo que antes quería y no me podía dar Ay Margarita, ay Margarita, ay Margarita, ay Margarita Y me dio su mamita, ese cancio ya pasó Y me dio su mamita, ese cancio ya pasó Y yo le dije mamita, a ver quién viene soy yo Y yo le dije mamita, a ver quién viene soy yo Ay Margarita, ay Margarita, ay Margarita Ay Margarita, ay Margarita Ay Margarita, ay Margarita